Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso Pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo Flor de lino, que raro destino Truncaba un camino de lino Flor de lino, que raro destino Flor de lino, que raro destino Flor de lino, que raro destino y la voz no. La carita mi frilosa, por la teoria no sufrenza, y los canciones de su contensa, Tu boca con tu cabel, cada vez, cada vez, ríe, ríe y los lones, que los rizan como feliz, ríe, 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 y los lones, cada vez, el pastamento ríe, ríe, y los lones, cada vez, cada vez, ت复 decandonio. Blackman, Blackman, Reese desarrollo. Flo de Lino se fue, y hoy que el campo está en flor amalaya, Amalaya, me falta su amor, flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor, amalaya, me falta su amor.